El Pistolero ha llegado ya a la ciudad Es apodado el duerto, su profesión es matar El Pueblo entero ha volado, nadie quiere salir Empezaron el bar, mandé joyas de servir Y yo sé que esta vez sin duda viene a volver Algo tendré que hacer, sí ¡Acabaré con él! Su sonrisa es tan falsa como el judo es aquel Es mirada la más fría que puedas conocer Es su cintura y más vanas que todo un arsenal Es su revolver más muestras que en la vara del bar Es el más sucio y rápido en disparar ¡Vamos todos! Y yo sé que esta vez sin duda viene a volver Algo tendré que hacer, sí Algo tendrá que hacer, sí Algo tendrá que hacer, sí Ya sé que con el ser y no se puede contar Su lema es siempre la ley y para él no es llegar Es el más suyo y rápido es disparar Y yo sé que esta vez sin duda viene por mí Algo tendré que hacer, sí Acabaré con él Tiene esas palmas y esos globos Gracias a todos Ya sé que esta vez sin duda viene por mí Algo tendré que hacer, sí Acabaré con él Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos